¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a este video especial de Halloween. Yo soy Esrácula y aquí está Jorobu. Como parte del especial de Halloween el día de hoy, señores, hemos hecho un consultorio. Creamos una comunidad en Discord con la cual hemos hecho este video. Si quieres pertenecer a la comunidad, aquí te voy a estar dejando el link del Discord. El día de hoy, señores, vamos a escuchar sus historias paranormales y al mismo tiempo vamos a disfrutar de sus disfraces porque hoy día es... Así que vamos a consultorio. En Discord, obviamente. ¡Ay, ahora sí! Estamos en el confesionario. ¡Uy! ¿Quién entra? ¡Uy! ¿Cuál es tu nombre? ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! ¡Me gusta tu nombre! ¡A ver, come plátano! ¡A ver, come plátano! ¡Come plátano, por favor! ¡Come plátano pa' nosotras! ¡No, por la... ¡No, no! ¡No está fumando plátano! ¡¿Qué te pasa?! ¡Ay! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Escúchame! ¿Cuál es tu historia, mi querido? ¡Uah! ¡A la mierda! ¿Lo mataste? ¡No! ¡Es un genio! ¡Es un crack! ¡Ay, que soy bien baboso pa' hacer esta hueva! ¿Cuál es tu nombre, mi queridísima monstruosidad? ¡Alexandra! ¡Bienvenida al confesionario de terror, Alexandra! ¡Cuéntanos tu historia de terror! Una vez estaba sola en mi casa y yo me voy a mi cuarto, pues, a buscar mi cargador. Voy al cuarto y comienzo a escuchar una respiración. ¡Una respiración cerquita a ti! ¡Como cansancio! ¡Ah, agitado! ¡Agitado! ¡De repente tenía COVID! Y de nada, no sabía ni qué ser. ¿Sabes quién puede ser? ¿Quién puede ser? Es el Miguel, que le gusta respirar. ¡Ay, sí! Ese Miguel, desgraciado. Lo que pasa es que por tu barrio murió un amigo nuestro llamado Miguel. Y a ese Miguel le gusta respirar en los oídos de la gente. Pero bueno, está bien. Lo importante es que no pasó nada más. Muy bien, Alexandra. Muchas gracias por contarnos tu historia. Está hermoso tu disfraz. ¿De qué te has disfrazado el día de hoy, Alexandra? Mi idea la encontré en internet. Maravillosa jugada. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Cómo estás, manito? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Me llamo Jim. Ranita, te voy a decir de cariño. ¿Cuál es tu historia terrorífica al día de hoy? Es sobre duendes. ¿Sobre duendes? ¡Uy! Duendes, nos gusta. Yo me acuerdo que en un viaje que fuimos en bus, todos nos decían que desaparecían personas, pero yo no lo quería verlo en realidad. Y era que era cierto. Duendes no son chiquitos como todos creen. ¿Cómo supiste que era cierto? ¿Desapareció alguien? No, hasta que alguien bajó a orinar. Y le agarró el pito. Ese tipo tuvo traumas desde ese día. Dijo que era narizón. Era tipo alto, un metro setenta más o menos. ¡Un duende de un metro setenta! ¡Toma, maca! Ese duende en la mañana. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Es que estoy con COVID. ¿Está con COVID? Ya, sí, está bien, está bien. Protocolo, mano. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Kenisito. Kenisito. Cuéntanos tu historia de terror. Ah, sí, buen día, señores. Bueno, tenía quince años. Estaba en mi cuarto. Supuestamente yo tenía un conejo en ese entonces. Y sentí como que alguien me tocaba. Aunque no lo creo, me tocaba el foto, pues. Ah, ¿tú pensabas que era tu conejo que estaba intentando entrar en tu foto? Sí, pero era raro porque mi conejo era hembra. De los conejos hembra no entraron a los pocos. No, los machos no más. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué más? ¿Qué pasó? Escucha, y entonces yo razoné y me di cuenta que el conejo lo dejé en la sala. Yo estaba en mi cuarto solito. Y, fucha, yo no sé usted demasiado porque sentía que algo me desviaba, pero me metía un poquito de dedo. ¡No! Ese fantasma te metía el dedo, entonces. Sí, no, la mitad creo, porque sentí poquito. Ese agapito me decía. Agapito, a ese le gusta, le gusta. Mire, lo que pasa es que acá, dentro de nuestra sala de la fama de fantasmas, tenemos un fantasmita llamado Agapito, que él era urólogo. No terminó la carrera, por eso te metió el dedo hasta la mitad nomás. Fabricio, cuéntanos tu historia terrorífica del día de hoy. A ver, algo muy extraño que me ha pasado. Cuando yo recién me mudé para acá, yo antes vivía en una casa y me mudé por un departamento. Cuando recién me mudé, teníamos un televisor en la cocina para cuando comíamos y todas esas cosas. Y justo, por alguna razón, siempre a las 10 y 11 de la noche, la tele se encendía. Pero, ¿cuál es el problema? Es que mi tele era una de la antigua, una de esas que eran potonas. Sí, así como Raúl, chiquita y potona. Y siempre, siempre, siempre a las 10 y 11 se encendía. 10 y 11, puntual, puntual ese fantasma. Entonces, todos mis amigos se quedan, estaban todas las luces apagadas y el televisor se encendió. ¿Y en qué canal le gustaba poner a ese fantasma? ¿Qué quería ver a las 10 y 11? Por si acaso no era el canal 14. De repente era el canal 14, se iba ahí borroso. De repente estaba buscando ver porno a ese fantasma. Fue así, era un fantasma de los 90, tratando de buscar golden. Ese es el fantasma Pierre. Ese desgraciado pornero era él. Él fue el que creó petardas. Porque iba a llamarse Pierre Tardas. Pierre Tardas iba a ser. Quiero chupar sangre y chupar... ¡Ah, perdón! Bueno, pues, Mariana, al punto. Cuéntanos, ¿cuál fue tu historia de terror, por favor? Como que se me pareció un fantasma una vez, pero la verdad como que no creo con eso. ¡Uy, no importa! Pero si se te apareció. Entonces, ¿cómo no vas a creer si lo viste? ¿Qué le pasa a la gente? ¡Ay, yo! ¿Te gustan las palomitas, Georgie? ¡Ay, qué miedo! ¿Eres hit? Soy hito. ¡Hito! ¡Estás bonito! ¡Cuéntanos tu historia paranormal! Tú vas a contar mi historia paranormal. Lo que pasa es que una vez yo estaba en mi casa. Mi abuela estaba en el hospital y me quedé con mi madre. Mi madre se fue a ver a mi abuela. Yo quedé en un sofá con todas las luces prendidas porque tenía miedo. La cosa es que cuando yo estaba entre sueños, cuando desperté, todas las luces estaban apagadas. Menos el televisor. Y estaba la típica, la lluvia que suena ahí. ¡Me cagué de miedo! ¡Hasta yo no hubiera hecho hito! Pensé que había llegado mi madre, pero busqué cada rincón de la casa y no había nadie. Prendí la luz de la sala y una vez que estaba con mi tablet en la ventana, se apagó la tablet y se veía el reflejo de atrás mío. Y vi como un niño mirándome. El niño salió a mirar así. ¡Hijo de puta, hasta yo me asusto con esa huevada! Cuéntanos tu historia. Tienes 30 segundos para contarnos tu historia terrorífica. 3, 2, 1, ¡va! Este empieza en una noche, está todo oscuro. En una casa toda abandonada, de granada. Se empezó a arder, arder. Un niño estaba adentro. Y ese niño estaba escapando lo más posible como el día. Le cayó todo en el techo, explotó todo. Su cara se lo quemaba y por perder un ojo. No lo esperaba. Es su propia historia. Es su biografía. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es maléfica, comandante! Rafael, tienes 30 segundos para contarnos tu historia de terror. En 3, 2, 1, ¡va! ¿Sabes por qué estoy así? ¿Por qué? Mira, fue por esa, fue por esa. ¡Ah, te hicieron cachudo! Fue por esa. Desde ahí, me convertí así y salgo a vengar. Salgo a vengar. Y te vengas. Y te... ¡Me vengo! ¡Ya! ¡Qué increíble, qué increíble! Katy, está genial tu disfraz. Crack, crack de cracks. Cuéntanos, tienes 30 segundos para contarnos tu historia. Así que empieza, 3, 2, 1. Yo trabajaba en hospital turno amanecida, donde están todas las hormitas en pena. Un día me tocó ir a limpiar este auditorio, sola. Ya, pero me voy yo, pues no, nadie quería ir y ya, pero me fui yo avanzando. Me voy yendo así y empecé a sentir... Empiezo a sentir un frío. No es de mi importancia, seguí avanzando. Abro la puerta, todo, y cuando abro, al frente mío estaba sentado un señor en la oscuridad. ¡Qué miedo! Abro la puerta y lo veo sentado, y el tío, el tío voltea. Y antes de que me mire, hasta que salí embalada. ¡Tampoco jodas! Yo hubiera salido embalada también. Te hubiera vuelto por cielo. Me transformé en murciélago. Ahí va, y me iba volando. ¡Ay, con su biblia! ¡Saca eso! ¡Saca esa biblia que me muero! Hola. 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 Mira, el de la máscara, el de brillo. ¡Uy, mira, es el de la máscara con brillito! ¡Qué guapo ese hombre! ¿En serio? Caleb, ¿cómo estás? ¿Estás disfrazado? ¿De qué te has disfrazado, Caleb? De mía califa, mano. ¡Qué guapo! ¡Ay, mira, qué guapa! ¡Qué guapita! Un unicornio de Barney. ¿Se has disfrazado de Barney? Ahí también, todo el mundo se disfrazó. Ahí está. Ah, sí, eres un unicornio. Unicuerno. Un solo cuerno nomás tienes ahí, ¿ah, pues? Un solo cuerno, sí. Bicorro. Bicorro. Increíble. Tuya, Stacia, para OnlyFans. ¡A la miércoles, Winter Wolf. Es un hacker este, huevón. ¿Este aún está hackeando? ¿Usted quiere hackear mi Facebook? Estoy viendo. Te estoy viendo, maldito. Mira, me está llegando alerta. Me está llegando alerta de que quieres entrar. ¡Mr. Mau! Este sí está hackeando, de todas maneras. Este, no me digas que no. Y bajando porno encima de... Está con la mascarilla en la frente. Siente el choque. Este aún es un among us. Un tripulante. O, mano, la mascarilla es más abajo, mano. O toses por la frente, tú. MarceloGo41. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Y qué estás comiendo, Marcelo? ¿Pan con qué? Con tamal. A ver, come tu pan. A ver, come tu pan. Y ya, nada más. Espero que les haya gustado este video, chicas. Muchas gracias a toda la gente que se conectó al Discord. Muchas gracias porque sin ustedes, este video no hubiera sido posible. Muchas gracias. Un aplauso para la comunidad en Discord, señores. Si se nos ocurre alguna dinámica por ahí, pum. Vamos a estar anunciándole ahí a través de Discord. Quizás probablemente a través de la comunidad también. Hagamos los videos, así cosas. Ya van a venir más cosas adelante. No nos presionen, pero tenemos cosas en mente, eso sí. Y si tú quieres pertenecer a la comunidad, te recuerdo nuevamente que el link de Discord está aquí abajo. Es random. Gracias también a las personas que entraron y que se tomaron el tiempo de maquillarse y hacer su disfraz. De verdad, muchas gracias. Estoy muy agradecido con todos ustedes. ¡Bravo! Y ya viene Premium, ¿eh? Ya viene Premium. Atentos nomás ustedes. Espérense, espérense. Yo lo voy a soltar y ahí cuando menos se lo esperan. Le voy a soltar ahí la noticia. Síganos en nuestras redes sociales, señores. A mí en Instagram como arrobaesraruiz y aquí a jorobul como arroba raúl.receta. También pueden seguir en Twitter como arrobaesraruiz, en Facebook como Esra Howard. Y suscríbase, pues, muchachos. Suscríbase al canal, pues, nos estamos sacando el amor. ¡Pah! Aprovechen nomás y denle la campana ahí, pum, de fríos, ¿ah? No tengan miedo a nada. Denle like al video si les gustó y compártanlo con sus amigos si es que se divirtieron. ¡Ja, ja, 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 ja! Y nada más, pues, goodbye. ¡Suscríbete al canal!